El Grupo Valdecuevas es una empresa que lleva como 30 años dedicándose al mundo de la agroalimentación. Hace tres años nació el proyecto de crear una almazara en Valladolid, que es donde estamos ubicados. En Medina de Río Seco tenemos la almazara y en Rueda tenemos una bodega. En Río Seco tenemos 150 hectáreas de olivar y en el centro tenemos la almazara. Hacemos un aceite de oliva virgen extra, que es nuestra primera marca, la marca Premium y Espago de Valdecuevas, y luego tenemos una segunda marca que es Moclin. Solo elaboramos el aceite con nuestra aceituna, es decir, no cogemos nada de fuera. Como buscamos la calidad por encima de todo, siempre procuramos controlar desde la materia prima, desde que la aceituna está en el campo hasta que entre la almazara. Y en cuanto a la bodega, la política que tenemos es exactamente la misma. Elaboramos con nuestra uva y también tenemos 130 hectáreas de viñedo. Igual tenemos la bodega en el centro de la finca, en el centro del viñedo. La idea de exportar, de salir fuera de España, nace a la vez que la empresa. O sea, sabemos que el mercado de España es bastante complejo, además partiendo de que empezamos con el aceite. Al empezar con el aceite te puedes imaginar lo que es España. O sea, de Madrid para abajo es intocable porque es mucho el concepto del aceite del sur. O sea, es difícil. Entonces, por eso, en cuanto al aceite, que fue el primer producto que salió al mercado, la idea principal es la exportación. Y luego, bueno, ya como después vino la bodega, pues ya vino enlazado todo. ¿Paises en los que estamos? Pues estamos en Estados Unidos, estamos en Venezuela, estamos en Japón, también estamos por Europa y estamos a punto de entrar en Australia. Pues al final las ferias de este tipo son muy importantes porque ahí es donde conoces muchos distribuidores también. También a través de organismos como el ICEX y demás te ayudan. La Diputación de Valladolid también nos está prestando bastante apoyo. Entonces, bueno, sí que al final, pues contactos que tienes y que vas haciendo poco a poco. Estamos exportando en torno al 60%, 60-70% es lo que se está exportando, sí. O sea, que es bastante, sí, para lo que es, es bastante fundamental. Es imprescindible. A día de hoy es imprescindible la exportación. Solo con el mercado nacional es lo que te decía, en el tema del aceite es que está tan metido el concepto de aceite del sur que fuera, algo fuera, que esté fuera del sur, como que no es viable. O sea, ¿qué me estás contando? Un aceite de Valladolid, así. Y en cuanto al vino, pues te imaginas la cantidad de bodegas que hay en rueda. Hay tantísimos millones de litros de vino que no hay consumidores en España para tanto verdejo, vaya.